Camilo Romero, nuestra nueva opción, marca 25 polos en el tarjeto. Vamos a ganar, así es. Se sienten esos vientos. ¿Y por qué la gente nos está acompañando? Pues porque nosotros no somos una campaña electoral, porque nosotros somos un proyecto político, porque nosotros no estamos pensando solo en las siguientes elecciones, estamos pensando en las siguientes generaciones de nuestro país. Por eso nos diferenciamos, porque para nosotros no está el momentico, para nosotros no está la coyuntura, para nosotros está la construcción de entender a la política como una herramienta de futuro, no como una transacción inmediata. Eso nos diferencia de ellos. Nosotros soñamos con un futuro distinto. No aceptamos el destino que se nos ha fabricado, ni vamos a construirlo entre todos y entre todas. Aquí, en Nariño, que tomen nota, ha surgido una nueva fuerza política, que son ustedes. Yo no soy la esperanza. Junto a ustedes somos los constructores de la esperanza de nuestro pueblo. Eso es lo que está en juego, en Nariño y en Colombia. Amigo, amigo, el pueblo está contigo. Amigo, amigo, el pueblo está contigo. Pero nuestro proyecto histórico será posible cuando nosotros tomemos la decisión, como sociedad colombiana, de ser poder y de ser gobierno. Ese día, que tampoco es que esté muy lejano, nuestra primera etapa en este proyecto tendrá que concluir allá en el 2018, allá en el 2019, cuando nosotros, que no somos un nuevo partido, que no somos un nuevo color, que no somos una nueva bandera, sino la opción de un nuevo gobierno para la patria. Eso es lo que estamos construyendo. Eso es lo que nosotros somos. ¡Darino, amigo, el pueblo está contigo! ¡Darino, amigo, el pueblo está contigo! Con los brazos levantados, por la dignidad de Darino, ¡vamos, pasto! ¡Vamos, Darino! ¡Porque vamos a ganar! Muchas gracias. ¡Vamos, vamos! Camilo Romero, nuestra nueva opción Marca 25 Polo en el tarjeto